hola te doy la bienvenida a un nuevo y relajante ASMR hoy voy a susurrar así suavemente cerquita de los micrófonos también habrá mucho micbrush con brochitas y algún que otro trigger así que ponte cómodo ponte cómoda e intenta llevar auriculares para que escuches muchísimo mejor el audio de orejita a orejita a orejita y ahora si vamos a comenzar a orejita 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 y la orejita por tu carácter a orejita a orejita No, no, no y disfrutando el brazo brazo y disfrutando el brazo y disfrutando el brazo y disfrutando el brazo y disfrámos ¿Qué? 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 Creo que ahora la madera puede venir muy bien un poquito de tapping de madera y en ese momento un poquito un poco se apetez T-R-P 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 T-T-T-T-T-T-T-T T-R-P y 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 para que te desmaye de las brochas para que se les relajarte al cien por cien y poder dorar mira, tengo este trigger, bueno, doble trigger es un coco con sales de lavanda que vienen, creo que perfectas para el video de hoy para que te desmaye de las artes que te desmaye de las artes y muy suaves y quedan muy bien con las temáticas del video de hoy ojalá pudieras oler lo rico que huelen estas sales de lavanda y 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 ca-ca-ca-ca Y ya está. Tengo también aquí estas brochitas que son como más largaditas. Y ya está. 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 Y ya está.